Estudio 54 TV Y mamá me va a pegar, mamita me va a pegar Porque le fueron contando, mamita me va a pegar Que me fui para la playa, mamita me va a pegar Donde hay muchachas bañando, mamita me va a pegar ¡Ay hombre! ¡Pero que rico! Y esto si es una gozadera ¡Qué sabor! Alguno que me miró, por envidia le contó Que a mí me vieron bailando, con chicas alrededor Y que a diario por las noches, por envidia le contó Saco de escondido el carro, por envidia le contó Y pisaron, ven, para andar de tapis Allá en Puerto Escondido, con Mario Montes ¡Oh, oh! ¡Pero movimiento, negra! Mi mamá me va a pegar, mamita me va a pegar Porque le fueron contando, mamita me va a pegar Que me fui para la playa, mamita me va a pegar Donde hay muchachas bañando, mamita me va a pegar La sabrosura ¡Ey! 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 ¡Gracias!